Al niño, ¿cuándo en la vida ha sido apretativa de una orquesta sinfónica que en Alemania? ¿Cuánto concierne los tres? El metrocable del Petrán, hay 500 millones de dólares. En el mundo, un estado de 10 estalcas que hay dinero asegurado en una zona computadora. Entonces, camarada, hermanos, compañeros, el metrocable del Petrán, hay 500 millones de dólares. Yo me pertenecía a un medio de comunicación de justicia. Barca de importancia de ese diario. Pero un diario que tome un micrófono de 10 como sea, tiene que sumir su responsabilidad. Todos los días son más de 500 en la Unión Nacional. Ya me vive, porque en verdad es que es un medio de comunicación privada. Gracias, Luis. Un fuerte aplauso para esta experiencia y todo lo que nos indica por acá, Luis. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestros compatriotas y cúmplas del Estado Mayor de la Revolución, es que los medios de comunicación y comunitarios sigan creciendo, se sigan fortaleciendo y que sigamos dando las peleas que nosotros queremos que podamos poder hacer realmente el resultado de la Revolución. Un saludo a las mujeres, ni dudas, hijas.